Pues hicimos una encuesta y en esa encuesta preguntamos ¿Qué creen que está acabando con qué? ¿La música con el formato corto o el formato corto acabando la música? La mayoría de la gente obvio dijo que el formato corto está acabando con la música, pero ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si en realidad la música está acabando con el formato corto? Pues bueno, hola yo soy Esteban Mejía, canto con Pongo Produzco, también soy Vedette porque bailo y el día de hoy vamos a hablar de por qué la música está agarrando con cierta soberanía para decir Aleje ese viejo desgraciado y todo lo que ha conllevado a que la música tenga que hacer eso Pues se supone que las empresas disqueras, es decir, las empresas que se encargan de distribuir, promocionar y de alguna manera crear la música que hoy conocemos, no se encuentran en un momento tan lindo actualmente Si bien se dice que hace unos años se volvió a superar la cantidad No olvidemos el factor inflación, o sea prácticamente flopearon y aunque se veía como el stream, oh sí, la nueva forma que está salvando la música realmente no lo está haciendo ¿Qué es lo que pasa con las disqueras? Bueno, las disqueras en realidad no las podemos llamar como empresas que crean música sino empresas de préstamos Es decir, ellos dan un presupuesto al artista o a la producción en general para que realicen todos los costos de producción se puedan hacer videos musicales, la grabación del disco en los mejores estudios con los mejores ingenieros de mezcla, tener a los mejores músicos de sesión incluso ciertas cosas de promoción como lo pueden ser programas de televisión las presentaciones en premios, etc, 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 etc aunque más que nada a eso se dedica el booker y el management pero antes esas disqueras también tenían ese servicio entonces pues prácticamente era un servicio completo el problema radica en qué tanto gana el artista porque mientras él trabaja, se esfuerza y hace todo realmente quienes ganan son la disquera y aparte de eso le tienen que recuperar dinero a la disquera por el préstamo que les dio lo que significa que la única manera de ganar ingresos será merchandising, giras y tours y puede ser cualquier otro negocio que tengan por eso que no se te haga raro que ahora todos los artistas quieren tener su marca de maquillaje, su marca de ropa porque realmente no hay manera de ganar un buen ingreso a través de simplemente un contrato discográfico ahora estamos hablando de las disqueras de los tres grandes es decir, Universal, Warner y Sony las disqueras independientes tienen su manera diferente de funcionar aunque si alguna de ellas está vinculada a una de las tres grandes no es como que esté mal pero pueden tener un funcionamiento similar un poco más permisible pero similar y es que justo acaba de detonar una de las grandes polémicas donde Universal Music saca de TikTok todo el catálogo de sus artistas de la plataforma TikTok y es que TikTok como el streaming pagan una miseria también pese a que muchos dicen que TikTok está cambiando el juego en la industria de la música porque es el lugar donde más se descubre música cosa que sí es cierto pero está a su doble filo resulta que en efecto puedes descubrir nueva música y puedes agarrar gente adepta a tu música y nuevos seguidores como también podrías estar condenando a tu canción a que solo sea un audio de 30 segundos no olvidemos las reacciones que últimamente ha habido en los conciertos donde prácticamente todo está en silencio hasta que llega la parte que suena en TikTok y después todos se vuelven a callar que sí, para muchos es triste para otros es como de bueno, lo logramos la cosa es como en todo así como vas a agarrarte fans que van a abrir todo tu catálogo también gente que nada más utilizó tu audio para ser viral la cosa es que como Universal quita el catálogo de sus artistas pues hay un problema enorme los artistas consolidados realmente no tienen necesidad de estar en TikTok es más, ni siquiera tendrían que hacer TikTok si podrían subir TikTok cuando ellos quieran, gusten y manen el sueño y de hecho vayan a seguirme tal vez eso me motive, los artistas medianos son las que se la están viendo más o menos mal aunque si tienen una fanbase sólida pues ya no hay tanto problema el problema viene con los artistas que son completamente nuevos dentro de Universal que no han tenido ningún push y ahora ya no tienen con qué promocionar su música más que nada ese es el gran problema pero ¿por qué Universal se hizo para atrás? la razón es muy simple Universal dice ok, aparte de las regalías que yo le voy a dar a los artistas que son una miseria yo estoy recibiendo regalías por el traqueo de un código ID al momento de subir la plataforma es que me da pero TikTok también paga todavía una miseria más grande lo que significa que Universal ya no lo ve como indispensable tener el catálogo de sus artistas en TikTok por más que sea la recuperación o una fracción de lo que recuperarían al pagarle al artista por su trabajo tenemos que recordar que Universal tiene un escándalo de no pagarle a los autores de su música y también tenemos estos edit que es slow más river, faster más river que a veces son difíciles de traquear por el algoritmo de TikTok y entonces son regalías que se están perdiendo porque una vez que ya está en línea es imposible de traquear bueno, está el modelo blockchain pero está siendo casi imposible de traquear todo lo que viene siendo derecho de autor y aquí es donde vamos con los artistas independientes miren, en realidad los artistas independientes estamos hablando de artistas que no han tocado una disquera o están en una disquera que no pertenece a las tres grandes y en este caso vamos a omitir la gente que se hizo en una disquera y de pronto ya es independiente y oh, sí, qué indie, qué no sé qué nos vamos a enfocar en los meramente independientes que son artistas que como no le tienen que pagar nada a nadie no tienen que pasar por filtros para que les digan esto no lo puede subir bueno, esto sí suena bien bueno, esto puede ser un hit bueno, esto no es un hit realmente suben lo que quieren hacen lo que quieren ganan de eso y es más sencillo percibir un ingreso neto para el artista obviamente se tiene que administrar como una empresa completa porque si hay un manager hay que pagar el sueldo del manager si hay personas afuera de ese equipo a lo mejor una disquera te podría poner un productor etc, etc, etc bueno, ahora como artista independiente tú lo tienes que pagar unas por otras mientras uno te da un ingreso para el que tú puedes disponer y después regresar ese préstamo como ahora tú tienes que generar ese ingreso mucho se habla de que ser artista independiente es imposible porque solo se puede si eres multimillonario I mean, sí, but no porque también depende de qué tanto te vas a detener la cosa aquí es que como están saliendo estos actos que nadie les está poniendo un pero las disqueras se están poniendo locas las disqueras se están poniendo locas porque no encuentran al próximo icono pop y se están dando cuenta que los iconos pop que potencialmente pueden serlo no tienen ningún interés de entrar a una casa disquera como porque si su negocio les está yendo bien quisieran regalarle su dinero y su trabajo a una disquera y también se está viendo a TikTok como una posibilidad de promocionar tu trabajo que es un poquito lo que está pasando con TikTok es que se está convirtiendo más como un SEO sabes, como un YouTube como un Google y entonces para los artistas independientes no es como que tú vayas a TikTok y nuevo artista independiente 2024 nadie lo hace salvo que seas un ENR salvo que seas un curador lo cual es como de si te patrocino pero y entonces tienes que caer en el juego de TikTok hacer que tu canción sea viral y eso también está afectando porque tienes artistas que tienen una gran propuesta y una gran calidad en su música y que probablemente su canción ni siquiera está hecha para hacerse viral como también tienes gente que utiliza ciertas cosas tontas o incluso basarse de vulgar simplemente para hacer viral y justo hablando de eso la verdad yo me sentí bien boomer diciendo ah no hay iconos pop porque hasta que me di cuenta que wow si tengo razón yo creí que la gente no tenía un descontento con la música actual que era nuevamente esto de ah bueno generaciones pasadas diciéndole no a la gente nueva y que no sé qué y las generaciones nuevas diciendo sí, sí a la gente nueva pero dándote cuenta que hay actos tan de buena calidad actualmente y tan de mala calidad actualmente y que el contraste se está haciendo muy fuerte y que a la vez también gente de las nuevas generaciones está diciendo ¿qué es esto? bueno está hablando de que en serio la gente tiene un descontento descontento con los productos actuales descontento con lo que las disqueras están tratando de ofrecer las disqueras están tratando de ofrecerte un negocio para ellos mismos y los artistas independientes a veces tienen que caer en tenemos que hacer una letra estúpida para que peguen tiktok y para atender a niñas así y de pronto tienes esta nueva oleada de artistas y también de artistas que ya están consagrados haciendo cosas diferentes cosas fuera de lo común y la gente está empezando a responder de manera diferente a eso se dice que parte de lo que se le considera que la música esté siendo tan mala actualmente es que se supone que ya no se trata más de una canción que tenga un coro pegadoso tenga una palabra simpática sino que se convierta como un sonido para llenar un vacío o sea música de elevador muchas veces se puede hacer viral una parte instrumental de una canción con voz más que la parte con voz pero eso siempre ha sido la música la música siempre ha sido el soundtrack de tu vida no es como que una canción se convierta en tu vida lo cual se me hace patético que crean eso porque simplemente por el hecho de que una persona ponga oh mi vida fue trágica y que no se que en un tiktok y atrás pongan una canción triste amigos eso ya se podía hacer desde antes con windows movie maker los youtubers ya lo hacían desde hace mucho tiempo los reality shows ya lo hacían en la televisión lo que a la gente no le gusta es el contenido que se está ofreciendo y es que si por más que la música la pongan y la traten de encasillar en un formato siempre va a haber un momento en el que va a pedir como emancipación y los artistas son la que le están pidiendo por esa razón las disqueras están como de no puede ser no encontramos a nada y los que sí pueden ser potenciales ya no quieren estar con nosotros y también tienes a la gente diciendo sí pero yo no quiero esto yo no quiero 30 segundos de una canción y para leer de contar el regresar a la vida real también hizo que tiktok bajara completamente y bueno tenemos que entender que el supuesto baneo de tiktok en estados unidos no es tanto porque inutiliza la gente tenemos que tener cuidado con los chinos no, no resultó un negocio si estados unidos prohíbe algo es porque no era negocio para ellos y si lo permite por más que perjudique a su población es porque es un negocio para ellos ellos siempre se van a mover por el dinero la música le está ganando al formato corto la música le está ganando a las empresas discográficas y es que siempre ha sido así la fiesta no está en las discográficas la fiesta está en la música por eso las discográficas se acercan a los músicos ¿cuáles son mis opiniones para el futuro? miren la verdad es que yo siento que si las disqueras sobreviven es porque se convirtieron en una especie como de fondos como los FONCA y bueno en México tenemos un fondo nacional para la cultura y las artes que lo llamamos FONCA y esos programas gubernamentales donde le ofrecen dinero a los artistas solo que pues en esta ocasión sería sector privado siento que es la única manera en la que podrían funcionar la información en internet se mueve tan rápido que ya casi es imposible ¿verdad? que no te des cuenta que a tu artista favorito ya lo estafaron yo lo dije una vez y lo podré decir millones de veces TikTok simplemente es una transición para un formato de escucha musical que va a ser más funcional TikTok no es el definitivo para esta época porque ya está empezando a generar esos problemas ya no es un negocio para nadie aún así mi recomendación gente si ustedes son artistas independientes no lo tiren a la borda uno nunca sabe qué puede pasar uno nunca sabe eso tómenlo hagan el contenido que les nazca y síganme en TikTok y últimamente se está viendo esa como queja y disgusto del público general por lo que se nos está ofreciendo actualmente y lo ves porque incluso la gente más joven dice esta porquería que es gente joven o sea gente escuincles de abajo de 10 años adolescentes diciendo ¿qué es esto? ¿qué me están ofreciendo? así que creo que si antes el público era quien decidía si morías o vivías en esta industria creo que ahora lo es más creo que estamos en un punto en donde la opinión pública ya puede llegar en cualquier momento y a cualquier lugar gracias a las redes sociales y eso puede acabar más rápido con la carrera de un artista o incluso impulsarla más porque yo estoy seguro de que algunos de ustedes han de haber conocido un artista nuevo gracias a que por redes sociales oigan este vato hace esto esto y lo otro esta morra hace esto esto y lo otro dicho por eso por la opinión pública conocí a Tate McRae y pues la niña es espectacular y ahorita estoy conociendo a Taila justamente por lo mismo porque esa niña tiene una presencia escénica que dices no manches a su máquina y como última nota yo te pido de favor que si de verdad te gusta el producto de alguien ojo el producto el producto de alguien me refiero a trabajo discográfico música etc etc si apóyalo vamos a comprarnos el disco algo de la merch lo que sea porque por más que parezca que su vida está resuelta instagram vemos vidas reales no sabemos okurr y por lo pronto te dejo este video de las relaciones parasociales con los artistas y como eso pueden afectarte a ti bueno un besotrón chau 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 chau